Ven a pasear, una sorpresa, tú verás, el nuevo Barbie Mustang. Ahora se puede alargar, es fácil pasear, y tú lo verás. Es para dos, y con cuatro es mejor, en el nuevo Barbie Mustang. El Mustang de Barbie y las muñecas no se mueven por sí solos, pero el Mustang se alarga. Un momento, Juan, teléfono. Ya colgaron, ¿quién era? Juan. ¿Teléfono? No, Viper. Claro, así nomás les digo, tírame un bipazo. Con Viper, solo marcan un número local, dan la clave y el mensaje a la operadora, y en menos de 30 segundos lo recibe claro y completo. Reciba un número ilimitado de mensajes a un bajo costo. Solicítelo ya. Con Viper, tírame un bipazo. Ya llegó Santa Claus, fuimos a Cali. Si compras a crédito, te dan otro 10% de descuento en los pagos semanales. ¡Cali! ¡Cali! Telecasa y Columbia House presentan en exclusiva los cuatro mejores discos compactos de la reina del Tex-Mex. Selena, nuestras operadoras están esperando tu llamada. Llama ahora mismo a Telecasa. Los cuatro discos compactos de Selena, que incluyen sus más grandes éxitos. Solo llamando a 915-325-2555. Este paquete es exclusivo de Telecasa y Columbia House. Sí, cuatro discos compactos de Selena en un super paquete, solo en Telecasa. El presidente Ernesto Zedillo visitó Singapur. Este país cuenta con uno de los puertos más grandes del mundo y es el principal destino de las exportaciones de México a la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Durante su visita de Estado, efectuada del 26 al 28 de noviembre, el presidente Zedillo se reunió con autoridades y empresarios para promover la inversión y establecer acuerdos en las ramas comercial, hotelera y de manufactura. México y Singapur, un futuro de prosperidad compartida. Gobierno de la República. ¡Que no soy sinrealista! ¡Soy chocorrolista! ¿Qué crees? La mezcla de colores y sabores. La amarilla piña. La deliciosa tancura de la crema. Y chocolate, color chocolate. Que se enrolla, se envuelve y te vuelve a uno de esos... ¡Ay, mi amor! Chocorrolista marinela. Ricos de remate. Tus sentidos vivirán el cine como debe ser. Agravamos tu tacto con los precios más bajos en taquilla. Para tus oídos, el mejor sonido de México. Para tu gusto, la mejor dulcería. Déjate guiar por tu olfato. Tú decides si pagas más por lo mismo. Cine Polanco, Latino, Futurama, Olimpia y Hermita. Abonos chiquitos con la promoción navideña de Electra. Bicicleta Mercurio, rodada 26, modelo Montana. A sólo 26 semanales. Ahorra 125 pesos. Mejoramos presupuestos. La barba desaparece con agua tibia. Llegaron las Sky Dancers con luz. Huele por mí, enciende por mí. Sky Dancers para mí. Las nuevas Sky Dancers con luces de verdad vuelan en el cielo. Vuela y brilla con ellas. Son para ti. Sky Dancers me haces feliz. Sky Dancers son... El futbolito bimbo está aquí. Los goles, las jugadas y las figuras del torneo Pan Dulce Bimbo. Apoya a los equipos en un torneo con mucho sabor. Sábado 10 de la mañana, Canal 3. Hot Wheels marca el camino. Es la pista Criss Cross Crash de Hot Wheels. Los superintursores lanzan tus Hot Wheels a toda velocidad hacia las curvas. Donde el reto final es cruzar. Y si aumentas la velocidad, ¿cuántos autos pasarán? Pista Criss Cross Crash de Hot Wheels. No incluye baterías, es de batería. Oiga, ¿por dónde andaba? Sí, fui a cobrar un envío por dinero en minutos de Western Union. ¿Ah, por Ecali? Sí, ya ve que ahí siempre llegan bien rápido. Y seguro, ¿verdad? Ay, sí, mañana ya voy a poder pagar la renta y comprar algunas cosas para Navidad. Oiga, ¿por qué no le dice a su marido que le envíe su dinero? Pero ya, por dinero en minutos de Western Union. ¡Por Ecali! Ya ve que en estas épocas es mucho más barato. Dinero en minutos de Western Union por Ecali. También es lo más rápido, fácil y seguro en envíos de dinero de Estados Unidos a México. ¡Haz, pues, marco el camino! Es la nueva Micropista del Terror. ¡Pista del Terror! Con vehículos Micro Hot Wheels. ¡Guau, mira eso! ¡Pista del Terror! ¡Sí! Aumenta la velocidad ahí enfrente al caldo de la víbora. Mira cómo brilla. ¡Pista del Terror! ¡Estás de miedo! ¡De mucho miedo! ¡No! Micropista del Terror incluye tres vehículos Micro Hot Wheels. Nueva de Hot Wheels es de Mattel. ¡Marinela presenta! Ahora disfruta más su rica crema. ¡Pingüinos Marinela! ¡Doblemente ricos! El ganado mexicano de engorda es joven y tiene la mejor crianza. Dieta balanceada. Rigurosa supervisión. El resultado, la carne producida en México es más fresca, jugosa, suave, con menos grasa y de un exquisito sabor. Si de carne de primera hablamos, la de ganado de engorda mexicano, comamos. Alianza para el campo, en acción. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Nestlé invita. Solo existe un lugar especial en el que suceden cosas mágicas y maravillosas. Cari Tele, vive con Adriana de Castro y el Carisaurio, la más increíble y emocionante de las aventuras. Cari Tele, sábado, 8 de la mañana, Canal 13. Esta Navidad voy a pedir muchos regalos. Mira, hijo, el espíritu de la Navidad es algo mucho más importante que los regalos. Ruelita, ya tengo sus figuras. ¡Ay, Marchanta, qué bueno! Pero miren qué lindas son. ¡Ay, están bonitas! Son pintadas a mano. ¡Qué bonitas! A ver, enséñame. Toma, te lo regalo. Vámonos, Daniel, se hace tarde. A ver, ¿qué traes, papá? Ay, ya no me acordaba de esa caja, mi hija. ¡Ay, qué padre! ¡Ay! Compartir es el verdadero espíritu de la Navidad. Daniel. Daniel, ya vente a merendar, hijo. TV Azteca, comparte contigo el espíritu de la Navidad. Samurai Warriors, aquí están Héctor, Tommy, César, Jorge, Tristán. Defensores de la tierra contra la dinastía del mal. Guerreros con misteriosos poderes samurái y asombrosas armaduras dotadas con un arma secreta que dará el golpe definitivo a la dinastía del mal. Samurai Warriors, son de Oqueda, juguetes para compartir. A mí me encanta Trix de Nestlé. Trix tiene forma de frutitas. Con jugo de fruta, nuevos Trix de Nestlé. Si no son chavos, ni lo intenten. Oye, tú no eres chavo. ¡Oh, era un sueño! Nuevos Trix para chavos. Un agasajo frutal. Cereales Nestlé presenta Aventuras en el Tiempo. Encuentra gratis 12 estampas autoadheribles en cada paquete marcado. Acompaña a los personajes de Cereales Nestlé a vivir emocionantes aventuras en el tiempo. Compra tu álbum y colecciona las 96 estampas de Cereales Nestlé. En Electra, compra 39 semanas. Ante comedor Italia, cromado. De 103 a 87 semanales. Ahorra 620 pesos. Sus pesos valen más en Electra. Hola, Barbie. Vamos a pasear. Bien, nos vemos a las 5. En el Lamborghini Barbie. Puedes ir a pasear y con Barbie hablar. Pau, pau, Power Wheels. Vamos al cine. Las calles recorrer y hablar sin parar. Qué gran diversión y con Barbie al salón. Vamos a bailar mañana. De Lamborghini de Barbie. Ella te ama. Lamborghini de Barbie. Power Wheels tiene teléfono con 10.000 frases diferentes. Este Fisher-Price requiere supervisión. ¡Alo Lunar! ¡Dame el poder! ¡Sailor Scout! ¡Vengan conmigo! ¡Sailor Moon! ¡Sailor Mar! ¡Sailor Mercury! ¡Sailor Jupiter! ¡Sailor Venus! ¡Sailor Moon! ¡Este va a andar! ¡Qué bonito! ¿A dónde llevan esa niña? No soy niña, tengo 18. Vamos al módulo del IFE. A que se apunten el padrón. ¿Para sacar mi credencial? ¿Cómo deben hacerlo los que tengan 18 o los cumplan antes del 6 de julio del 97? ¿Feliz? Sí, ya quiero tener mi credencial. Sí, para que ya no le diga niña. Ay, qué feo eres. No, no es cierto. ¿Tu credencial para votar? Habla bien de ti. Instituto Federal Electoral. IFE. Bien entregado. El mejor servicio para enviar mercancía a todo México. Sencillamente confiable. Bien entregado. Mercancía sin fronteras de Estados Unidos a México. Aprovecha. Las esferas del ahorro de Cali te ofrecen descuentos del 20 hasta el 40%. Ven y ahorra. Hay gran variedad de ropa y tenis de moda para toda la familia a los precios más bajos. Papi, es para ti. Además, en la compra de 99 pesos o más, E-Cali te regala un cassette para amanecer bailando en estas fiestas. Esta Navidad, llévate más por menos. E-Cali. Dos cajas de sorpresas, abrenlas y verás. Una cocina y una guardería. Un pequeño bebito, qué muy lindo está. Llévame contigo, bebé Cabach Patch. ¡Saca su botella, baja su silla, dale al bebé su papilla! ¡Mira los juguetes! ¡Vamos a cabalgar! ¡Es su cunilla y lo va a soñar! ¡Llévalos contigo, a donde quieras ir! Cabach Patch Kids, llévame contigo. Tan únicos y especiales como tus son de matel. Bota, bota y no es pelota, tiene premios juguetones. Llena este cupón, envíalo y ha ganado. Tutsi Bota Navideña, el regalo ideal. En el trópico, estamos más festivos que nunca. Del 6 al 18 de diciembre, Feria Nacional de Navidad Tabasco 96. Exposición nacional de artesanías. Regalos navideños. Calzado y piel. Juguetes. Cocina. Eventos artísticos. Culturales. Tradiciones mexicanas. Villa hermosa te espera del 6 al 18 de diciembre. Feria Nacional de Navidad Tabasco 96. ¡Vive la Navidad del Trópico! En Electra, compra 39 semanas. Refrigerador Mame, 7 pies. De 71, 56 semanales. Ahorra 579 pesos. Sus pesos valen más en Electra. ¿Quieres ser un gran arqueólogo? Explora un mundo de nuevas aventuras. Descubre el misterio de los aztecas. Conoce el secreto del antiguo Egipto. Restaura piezas arqueológicas griegas. Diviértete y aprende con juguetes mi alegría. Nenuco con su parque y su sillita bañera. Un bebé de verdad para una muñeca como tú. ¿Qué tal manejas tu energía? Pon tu estómago en blanco y concéntrala en los dientes. Ahora pégale una mordida al nuevo KG de Marinela. Prueba el voltaje de su auténtica cajeta. Suave pan y cubierta sabor chocolate. Que prenden tu energía, la activan y te carga. KG Marinela. KG voltaje delicioso. Dinero exprés por Electra. Es lo más sencillo, confiado y veloz para enviar o recibir dinero en segundos en todo México. Dinero exprés por Electra. Tu dinero como de rayo. ¡Sopla! Sea confi baby sillita, quieres sentar. ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Sopla y verás! Sea confi baby cuna, quieres arrullar. ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Sopla y verás! En casa o en el jardín. Con confi baby te vas a divertir. Nuevo confi baby sillita y confi baby cuna. Llega la alegría, llega la alegría, llega la alegría, llega la alegría, llega la alegría. Es Navidad, ya llegamos. Coca-Cola llega contigo. Llega la alegría, llega la alegría, llega la alegría. La mejor forma de celebrar, un café no es el gran Coca-Cola. La tuberculosis es una enfermedad que afecta a los pulmones y contagia a quienes están cerca de ti. Si tienes tos con espectoración, tómala en consideración y acude a la unidad de salud más cercana para que te hagan el examen de la flema. Si necesitas tratamiento, asiste diariamente a la unidad de salud que más te convenga a tomar tus medicamentos. Son gratuitos. En la tuberculosis, tu curación depende de ti. Sí, no abandones el tratamiento. Secretaría de Salud. Este personaje quiere mucho a los animales. ¡Oh, sí me llama! Los cuida y los protege. Pero de ninguna manera es veterinario. Tú puedes conocerlo en el especial de Ace Ventura. Domingo 6.30 de la tarde, TV7. ¡Marinela presenta! ¡Marinela presenta! Ahora, más suavecitos. Pingüinos. Pingüinos. Pingüinos Marinela. Doblemente ricos. Mira qué cosa más linda es tu nenuco. Que juega en su parque, toma el biberón y hace babitas. ¡Oh, qué lindo que está! Nenuco con su parque y su sillita bañera. Un bebé de verdad para una muñeca como tú. Qué bonito es recibir a nuestros parientes que viven del otro lado. Cuando sepas que van a venir, recuérdales que hay ciertos trámites que hacer. Acá en México los recibimos con los brazos abiertos y de manteles largos. Acuérdate, entre paisanos la cosa es derecha. De allá para acá y de aquí para allá. Pásale, paisano. Bienvenido a casa. Ay, Chuchita, ahorita mi hija me mandó dinero para que me vaya a pasar la Navidad con ella. ¿Pero cuándo le va a llegar? Pues ahorita mismo me lo mandó por dinero express por Electra. Además me mandó un mensaje sorpresa gratis. ¿Qué le dirá? Dicen que van a ir por mí a la terminal. Dinero express por Electra. Tu dinero como de rayo. Ven a divertirte. Tú puedes ser un verdadero científico con los juegos de química Mi Alegría. Hay gran variedad de juegos de científicos Mi Alegría con los que podrás inventar tus propias fórmulas, combinar polvos, líquidos y ¡guau! ¡Qué increíbles son los juegos de química Mi Alegría! Con juguetes Mi Alegría aprendemos y jugamos. Mirá a Nenuco, recién nacido es. ¿Cuántos cuidados para él? Nenuco. El caño es su bañera. ¡Qué guapo lo vas a poner! Nenuco. Suntado en su sillita para darle de comer. ¡Ya está listo! Lévalo en su puerta bebé. Un bebé de verdad para una muñeca como tú. Keikito y Twinkie Wonder te regalan divertidísimas Wanderolas con los personajes de la nueva película de Disney 101 Dálmatas. Ahora la magia es real. Búscalas en los paquetes que tengan esta tira. Hay 10 diferentes Wanderolas. Júntalas, desdóblalas, colecciónalas y diviértete en grande con pastelitos Wander. X-H-I-N-T X-H-I-N-T TV7 ¡X-H-I-N-T X-H-I-T